La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 16 de agosto del 2018 jueves de la décimo novena semana del tiempo ordinario laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya venid adoremos al señor porque él es nuestro dios antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos venid adoremos al señor porque él es nuestro dios porque el señor es un dios grande soberano de todos los dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid adoremos al señor porque él es nuestro dios venid postrémonos por la tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía venid adoremos al señor porque él es nuestro dios ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras venid adoremos al señor porque él es nuestro dios durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid adoremos al señor porque él es nuestro dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor porque él es nuestro dios himno señor cuando florece un nuevo día en el jardín del tiempo no dejes que la espina del pecado vierta en él su veneno el trabajo del hombre rompe el surco en el campo moreno en frutos de bondad y de justicia convierte sus deseos alivia sus dolores con la altura de tu propio alimento y que vuelvan al fuego de tu casa cansados y contentos amén que preguntan glorioso para ti ciudad de dios antífona del salmo 86 él la ha cimentado sobre el monte santo y el señor prefiere las puertas de sion a todas las moradas de jacob que preguntan glorioso para ti ciudad de dios contaré a egipto y a babilonia entre mis fieles filisteos tirios y etíopes han nacido allí se dirá de sion uno por uno todos han nacido en ella el altísimo en persona la ha fundado el señor escribirá en el registro de los pueblos este ha nacido allí y cantarán mientras danzan todas mis fuentes están en ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que preguntan glorioso para ti ciudad de dios el señor llega con poder y su recompensa lo precede antífona del cántico el buen pastor es el dios altísimo y sapientísimo mirad el señor dios llega con poder y su brazo manda mirad viene con él su salario y su recompensa lo precede como un pastor que apacienta el rebaño su brazo lo reúne toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres quien ha medido a puñados el mar o mensurado a palmos el cielo o a cuartillos el polvo de la tierra quien ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas quien ha medido el aliento del señor quien le ha sugerido su proyecto con quien se aconsejó para entenderlo para que le enseñara el camino exacto para que le enseñara el saber y le sugiriese el método inteligente mirad las naciones son gotas de un cubo y valen lo que el polvillo de balanza mirad las islas pesan lo que un grano el líbano no basta para la leña sus fieras no bastan para el holocausto en su presencia las naciones todas como si no existieran son ante él como nada y vacío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor llega con poder y su recompensa lo precede ensalzada al señor dios nuestro postrados ante el estrado de sus pies antífona del salmo 98 el señor reina tiemble en las naciones sentado sobre querubines vacile la tierra el señor es grande en sión encumbrado sobre todos los pueblos reconozcan tu nombre grande y terrible él es santo reinas con poder y amas la justicia tú has establecido la rectitud tú administras la justicia y el derecho tú actúas en jacob ensalzada al señor dios nuestro postrados ante el estrado de sus pies él es santo moisés y harón con sus sacerdotes samuel con los que invocan su nombre invocaban al señor y él respondía dios les hablaba desde la columna de nube oyeron sus mandatos y la ley que les dio señor dios nuestro tú les respondías tú eras para ellos un dios de perdón y un dios vengador de sus maldades ensalzada al señor nuestro dios postrados ante su monte santo santo es el señor nuestro dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ensalzada al señor dios nuestro postrados ante el estrado de sus pies lectura breve de la primera carta del apóstol san pedro capítulo 4 que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de dios el que toma la palabra que hable palabra de dios el que se dedica al servicio que lo haga en virtud del encargo recibido de dios así dios será glorificado en todo por medio de jesucristo señor nuestro cuya es la gloria y el imperio por los siglos responsorio breve te invoco de todo corazón respóndeme señor te invoco de todo corazón respóndeme señor guardaré tus leyes respóndeme señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo te invoco de todo corazón respóndeme señor silbamos al señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos antífona del cántico de Zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sirvamos al señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos preces demos gracias al señor que guía y alimenta con amor a su pueblo y digamosle te glorificamos por siempre señor señor rey del universo te alabamos por el amor que nos tienes porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos redimiste te glorificamos por siempre señor al comenzar este nuevo día pon en nuestros corazones el anhelo de servirte para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones te glorificamos por siempre señor purifica nuestros corazones de tal de todo mal deseo y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad te glorificamos por siempre señor danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor te glorificamos por siempre señor dios padre y bondadoso te presentamos nuestras intenciones en un momento de silencio te glorificamos por siempre señor acudamos ahora a nuestro padre celestial diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos dios todopoderoso y eterno a los pueblos que viven en tiniebla y en sombra de muerte ilumínalos con tu luz ya que con ella nos ha visitado el sol que nace de lo alto jesucristo nuestro señor el que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén soy el padre miguel solórzano de la parroquia san carlos borromeo en houston texas y quiero enviar mi bendición a todas las personas que escuchan ora con el corazón radio que dios los bendiga que el señor esté con ustedes y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre